¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos mil, Polis! ¡Vis! ¡Vis! ¡Jose! ¡Jose! ¡Muy buenas, ¡Vis! ¡Muy buena! ¡Jose! ¡Jose! ¡Multa al lado! ¡Multa a la chamba, Jesús! Hostia, ¿qué hora es, tío? No te voy a tomar la pastilla. ¿Qué hora es? ¡Gracias, José! ¡Multa al lado! ¡Multa al lado! ¡Multa al lado! ¡Multa al lado! ¡Y el Fonse! ¿Qué pasa? ¡Pero! ¡Pero un poco, pero bien! ¡Epaaa! ¡Bócala! ¡Bóngala! ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? David, ¿qué pasa? Mira los estilos No lo creo en este Ay, Juan, qué buenas formas Qué malo, eh Qué malito del fin ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, el curso va bien Lo que pasa que Las voces de eso que después era como que final ¿Ya está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Parece que estábamos con el viaje y lo que entrenaba pero estaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha ido, pero vendrá, dice a ir a ver a los del curro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya tía la de su prima La laia es 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 ¡Vaya, Paco! ¿Quién es Paco? Paquito ¡Ah, sí! ¡Vanda a Paquito! La Mala ¡Vamos, Ale! ¡Bien, go, go! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!